Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar Cada canción como esta tenía su estilo. Claudio Tadei nació en la ciudad de Minas el 22 de diciembre de 1966 y a muy temprana edad se instaló con su familia en Suiza, comenzando en esa época su actividad musical. Su personalidad se fue forjando, se movía como pez en el agua en varios géneros musicales, iba entre ritmos autóctonos sudamericanos, acústicos, eléctricos, no faltaba la guitarra, el bajo y la batería. Sus canciones mezclaron lo popular uruguayo y hablaron del amor a la vida y las pequeñas cosas. En 1981 volvió a Montevideo, en el 84 ganó el Festival de la Paz como solista. Fue estudiante de bellas artes y docente de dibujo y pintura. En 1987 creó su primera banda, Camarón Bombay, inspirado en nuevas influencias como el soul y el funky. En 1988 grabó la última tentación de Caperucita Roja. Su discografía fue extensa. En 1995 Tadei publicó el disco La iguana en el jardín, donde cantó junto a Rubén Rada. Jirafas negras en el 96, cebras, nácar y rubí en el 98. El tranvía en el 99. La perversa estupidez de los espantapájaros perdidos en el 2000. En el 2003 para el sur y el norte está lejos. Puerto Mestizo grabó en el 97, intuitivo en el 2013. Y por último, Natural en 2018, por este trabajo estaba nominado a los premios grafiti. Supo compartir la pasión por la música y escenario con su hermana Rosana Tadei. Claudio Tadei fue conductor del programa de Televisión Nacional Cuerdas y Vientos, donde recorrió el país buscando sonidos autóctonos en cada región. Siempre estaba en movimiento entre Europa y Uruguay, incluso luego de un tumor en la pierna que le detectaron en 2002 y que lo obligó a usar bastón. Sensible, auténtico, carismático, con sus rulos y su sonrisa, habló de sentimientos sin limitaciones en sus canciones. Hacía largo tiempo que Claudio Tadei luchaba contra una enfermedad y en los últimos días estaba internado en Lugano, Suiza. Romeo y Dana, sus hijos, fueron muchas veces inspiración. A todos, pero a ellos particularmente, les cantaba canciones como esta. La jirafa y el león, no tengas miedo, que nadie va a apagar la luz.